En 1995 se estaba estrenando Seven, o los 7 pecados capitales como se le conoció en México. Película de David Fincher, que es un thriller policíaco que está muy buena y es muy recomendada y que si no has visto, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y ya sé, es la segunda vez que hablo sobre David Fincher para dar una referencia en cuanto al tiempo. Pero créanme que no fue algo buscado, simplemente se dio. En el mundo se estaba lanzando el Windows 95 y México estaba pasando por una de las crisis económicas más severas producto del efecto tequila. Es en este contexto que se estaba galardonando con el premio más importante del mundo de la arquitectura al arquitecto sobre el cual hablaremos el día de hoy. Tadado, ando. En el mundo de la arquitectura, como casi cualquier mundo de las profesiones, existen etiquetas para poder definir movimientos arquitectónicos que nos ayuden a poder establecer un orden en toda la expresión estética. Y Tadado ando nos decepción. Se podría decir que su arquitectura entra dentro del regionalismo crítico, que es un enfoque en donde se busca un balance entre los lenguajes de la arquitectura global y la arquitectura local. Y sí, ya sé, ya sé. Es mucha palabrería y poca explicación. Pero permíteme explicarte. El propósito de este video es poder sintetizar la arquitectura de Tadado ando en pocos adjetivos que nos permitan verbalizar lo que se siente o lo que ves a través de su arquitectura. Y en este sentido, podemos decir que se puede definir su arquitectura en tres adjetivos. Contexto, ambiente y minimalismo. Para Tadado ando lo principal en un edificio es su contexto. Dependiendo del contexto del edificio, es cómo vas a responder con tu arquitectura. Es cómo vas a proponer, cómo vas a decir, cómo va a funcionar el edificio y cómo se va a ver. Por lo que Tadado ando siempre busca integrar el contexto con el edificio valiéndose de la naturaleza para darle un sentido a su arquitectura. La arquitectura para ando está en la creación de ambientes que te envuelven y te invitan a reflexionar sobre el espacio que habitas. Ando es un maestro a la hora de construir espacios que te transmitan sensaciones. Y es de los pocos arquitectos que se fija más en cómo se va a sentir el edificio más que en cómo se va a ver. No quiere decir que descuide esa parte, sino que para ando la buena arquitectura radica en crear edificios que te transmitan sensaciones más allá de que sean edificios que se vean bien o bonitos. El minimalismo viene a estar representado en las obras de Tadado ando por medio de tres cosas. Uno es el uso de formas geométricas básicas en la construcción de sus edificios, como lo son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el círculo. Dos, el uso de pocos materiales en sus construcciones, como lo es el concreto, el acero y el vidrio. Y por último, la carente o más bien inexistente ornamentación de sus edificaciones. Para poder ejemplificar estas tres características que conforman la mayoría de la obra de Tadado ando, que es el contexto, el ambiente y el minimalismo, necesitamos usar un edificio para poderlas explicar. Y para mí, no hay mejor edificio que la capilla sobre el agua. La capilla sobre el agua está ubicada en Tomamu, en la isla de Hokkaido, en Japón, que es una isla que está al norte de Japón. Aquí existe un complejo hotelero que es utilizado para vacacionar por muchos japoneses y personas de otros países, en donde se aprovecha también para ir a celebrar ritos religiosos como las bodas. Esta capilla fue encargada a Tadado ando precisamente para eso, para poder tener un lugar en el cual se pudieran celebrar bodas principalmente católicas, aunque también pueden ser de otras religiones. Ahora, además de tener el complejo hotelero que está en dirección este sur, también tenemos en la dirección contraria, que vendría a ser el norte o este, un bosque y un arroyo que cruza por los terrenos del complejo hotelero. Esta información fue importante en su momento, porque en base a eso fue como Tadado ando decidió resolver, emplazar la iglesia en la parte que está más alejada y con más contacto con el bosque. Y para delimitar lo mundano de lo sagrado, que es el complejo hotelero de la capilla en sí, decide colocar un muro en L, que es una separación visual y física del espacio. Este muro también sirve como una forma de guiar el recorrido de las personas que van a accesar a la capilla. En este recorrido, al accesar por la puerta, lo primero que puedes ver es un estanque de agua de unos 90 metros por unos 45, que está dividido en plataformas. Y esta forma de relacionar un edificio religioso con el agua no es algo nuevo en la cultura japonesa. Existen algunos edificios religiosos, edificios sagrados, que están desplantados sobre cuerpos de agua. Un claro ejemplo de eso es el santuario japonés de Itsukushima en Miyajima. Disculpen si lo pronuncie mal, pero no se me da mucho eso de los nombres extranjeros. Pero lo importante de esta referencia es que es un templo que está desplantado sobre un cuerpo de agua y es la idea que trató de trasladar Ando para su capilla religiosa, de tratar de hacer una relación entre un cuerpo de agua y su edificio religioso. Otra cosa interesante del santuario es que tiene un tori que también está ubicado en el cuerpo de agua. Los toris son estructuras de madera en color rojo que sirven como pórticos para hacer una clara distinción entre un espacio mundano y un espacio sagrado. Es decir, cuando accesas por un tori, es una clara referencia de que vienes de un espacio mundano para accesar a un espacio sagrado. Y de nuevo, aquí viene otra vez lo que habíamos comentado, el muro en L. El muro en L viene a ser el tori de este edificio, y ya no se parece nada a un tori convencional, pero tiene la misma función que el tori tradicional. Este muro es un delimitante entre lo mundano y lo sagrado, y sirve como un indicativo de que una vez que accesaste por ese muro, estás en un lugar sagrado en el cual te debes de comportar de una manera respetuosa. Una vez que accesas por el lado sur, puedes ver en su totalidad la capilla, y la capilla está compuesta por dos cubos, uno de 15x15 y otro de 10x10 que se interceptan en una esquina. Este cubo tiene en su frente un pórtico, en el cual existe una vidrería de acero y cristal, que sirve como una delimitante o una barrera, bueno no visual, porque al final es cristal y puedes verlo, pero sirve como una barrera entre el estanque y el interior de la capilla. Pero si así lo deseas, puedes mover esa vidrería para que la relación de la capilla en su interior con el estanque sea más directa. Conforme vas ascendiendo en el sentido sur, das un giro hacia el este, siguiendo igual el muro, el tori que habíamos comentado, para poder accesar a la capilla, que se accesa por un cubo de cristal, en donde hay cuatro cruces de concreto que están indicando los cuatro puntos cardinales. Este lugar es una sala de espera que tiene, o que está envuelta por un cubo de acero con cristal, y que no tiene techumbre. Mientras realizaba este video, estaba pensando que quizás si yo hubiera hecho esta obra, hubiera puesto una techumbre, pero visualmente esto debió de haber sido, o de haber contribuido al recorrido que vas a hacer para accesar a la capilla, porque asciendes por unas escaleras en las cuales llegas a esta espera, en donde al no haber techumbre tienes una sensación de amplitud porque estás viendo el cielo. Esta sensación se va contrarrestando conforme va rodeando este cubo, porque entras a unas escaleras semicirculares que es el contrario, es un espacio que te comprime, un espacio que es oscuro, para poder accesar por fin al interior de la capilla, y puedas ver qué es lo que quería hacer este arquitecto, con todas las partes del todo que te había enseñado anteriormente. Y cuando entras es muy bueno lo que ves. Normalmente lo que te encontrarías en una capilla religiosa al entrar, y ver el altar, y más en una capilla católica, serían imágenes religiosas que hicieran referencia al culto. Sin embargo, esta capilla no es el caso. Lo que se quiso hacer fue generar una conexión entre la naturaleza, con la capilla o con las personas que estuvieran en la capilla. Para Tadabando, la creación más importante de Dios es la naturaleza. Por lo tanto, no hacía sentido para él el colocar un muro, en el cual colocaras imágenes religiosas, si lo que tenías ahí afuera era su creación más importante. Esta es la razón del por qué hay un tori, un muro en L que separa lo mundano de lo sagrado, de por qué cuando entras en el sentido sur y ves el estanque, pareciera no tener un sentido, porque existe un arroyo ahí, y entonces piensas por qué generar este estanque. Y también pareciera que el bosque, al principio cuando entras, pareciera que el bosque no colabora con el edificio, porque entras y le das la espalda en lo que tú te diriges en el recorrido para poder accesar a la capilla. Pero justo cuando llegas a este momento, cuando llegas a la capilla y cuando ingresas a la capilla, te das cuenta del por qué de todos esos elementos, del por qué existen todas estas partes que se conjugan para darte esta visual y esta sensación y ambiente que tienes al estar dentro de la capilla. La sensación de tranquilidad, de quietud, de un lugar sagrado, de un lugar tranquilo, de un lugar en el cual lo único que existe es la naturaleza. Por fin te das cuenta de que este edificio conjuga lo que habíamos dicho que tiene la arquitectura de Tadahuan. La integración al contexto, la creación de ambientes y el minimalismo. En conclusión podemos decir que Tadahuan es un arquitecto que está en la constante búsqueda de que su arquitectura genera ambientes en los cuales el edificio pueda convivir con la naturaleza o lo integre y que se vale de elementos pulcros y elegantes como el concreto armado, el concreto aparente para lograr superficies que no sean las protagonistas del lugar, sino que sea un edificio totalmente integrado al contexto que participe con el lugar. Yo creo que esa sería en gran resumen la manera de concebir la arquitectura para Tadahuan. La arquitectura debe de ser parte de la naturaleza, debe de integrarse a la naturaleza y no precisamente como un edificio que no se vea, sino como un edificio que la celebre y que la haga partícipe como en este edificio en el que hablamos de capilla sobre el agua en donde crea todo el edificio alrededor de la visual del bosque. Yo soy Guillermo de Dama Arquitectos, espero que este video les haya gustado, haya sido de su agrado y pues si les gustó les agradeceríamos mucho que nos regalaran un like, que lo compartían con sus amigos y si no, pues déjanos un comentario para seguir mejorando y pues les deseo mucha suerte. Nos estamos viendo. Chau!